¿Qué representa para ti este premio? Un honor porque siempre el reconocimiento que he triunfado, he tenido suerte de recibir muchos premios fuera de México, pero siempre el reconocimiento de mi propia gente significa más, entonces la combinación aquí entre México e Israel, pues conjuga mi patria y mis orígenes, entonces pues estoy muy contento. ¿Cuál es la importancia de la educación comunitaria dentro de lo que llegaste a hacer? Bueno, no mucha, cuando empecé a hacer cine hace 20 años la verdad es que no había mucha participación de la comunidad en cuestiones de cine, aunque había por supuesto obra importante de Arturo Ripstein y la producción de su padre, pero pues no muy activos comunitariamente como tal vez ahora, ni yo soy muy activo, pero ahora hay mucha gente nueva que participa más y creo que las cosas han mejorado mucho en 20 años. ¿Y qué mensaje les puedes dar a los jóvenes que quieren estudiar cine? Pues lo mismo que en cualquier disciplina, que le echen ganas, que se esfuercen, que arriesguen y que tengan suerte, ojalá que lo puedan hacer, que cualquier sueño se pueda llevar a cabo. Dime, ¿qué viene para ti? Pues lo mismo, hacer más películas. ¿Qué película estás planeando? Todavía no hay mucho que contar porque estoy escribiendo apenas. ¿Estás escribiendo? Sí, una película pero muy pronto para hablar porque ni yo sé qué voy a escribir todavía. ¿Pero de qué se va a tratar? No sé, hasta que cuando me siento a escribir me entero de qué es. Pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.